Hayaya Hayaya es una palabra que une los conceptos de esperanza, festejo y bienaventuranza. Se expresa en este único término la idea de que nuestros sueños deben venir acompañados de un fuerte desejo que se torna en realidad. Pidiéndose al universo a través de sus diversas espiritualidades y colaborando intensamente para lograrlo. Y es por eso que estamos facundo de la Dena de Argentina, Caetán de Mirim Brasil. Ana, Elena y Raquel, del Consejo de Juventud de España. Miguel, del Calcio Ciudadano de México. Jaime, del Grupo Génesis Panamá Positivo. Y el DERICE, del Consejo Nacional de la Juventud de Portugal. Todas ellas trabajando juntas, porque las transformaciones se hacen hoy. En un mundo donde no somos peligrosas, sino que estamos en peligro. Lastimadas en nuestro derecho a la vida, a la educación, al trabajo, al ocio, a la identidad y la diversidad, a la emancipación y al futuro. Y ante ello nos unimos en el proyecto AINI. El proyecto AINI, construyendo capacidades de lo global a lo local, sin dejar a nadie atrás, es un proyecto enmarcado dentro del programa de Erasmus Plus Juventud en Acción, que pretende dar soluciones a los desafíos que tiene la juventud hoy en día, bajo los principios de reciprocidad y horizontalidad. Porque el contexto es uno, lo que cambia es la mirada.